Mira bien, nunca voy a ser una novia ideal O una buena hija, no sabré tal papel jamás tomar Ahora sé que al demostrar quién realmente soy Gran dolor podría causar ¿Quién es quien veo ahí su mirar fijo en mí? Y que en mi reflejo no reconocí No puedo continuar esta gran falsedad Cuando en mi reflejo yo me veré en verdad Cuando en mi reflejo yo me veré en verdad